Esta mañana en la calle 7 de Villa Brígida se registró un accidente de tránsito cuando dos vehículos, uno, una vagoneta de tipo taxi y otro particular, colisionaron y uno de los choferes quedó en mal estado. Los vecinos llamaban a las diferentes unidades para que auxilien, sin embargo no aparecieron. Gracias por ver el video. No mandan la policía, no mandan la ambulancia, no mandan nada. Hay un hombre herido.